Muy buenas nuevos miembros de la comunidad y bienvenido una vez más a Aprende a Invertir con JF Partners y por supuesto bienvenidos también a esta nueva miniserie de introducción a la bolsa y justamente hoy veremos por qué suben o por qué bajan las acciones en la bolsa de valores así que prepárate a broches del cinturón y empezamos en 3, 2, 1 Ahora sí que sí, bienvenidos como bien les había dicho y ahora vamos a tratar el punto que por supuesto todos más nos interesa por qué suben o por qué bajan las acciones en la bolsa de valores Cuando logras acceder a una plataforma que te da watchlist o cotizaciones de bolsa en tiempo real o diferida como TradingView o como Weeble, te dejo aquí un video de Weeble de Mario podrás saber y conocer por qué todas las acciones tienen un precio específico en dólares y por qué ese precio cambia o varía de una manera tan constante, tan rápida, hacia arriba y hacia abajo Bueno, básicamente se debe a la oferta y a la demanda Debemos verlo como un montón de pequeñas hormigas que están en un sitio intercambiando algo constantemente como cuando eras pequeño e intercambiabas cromos para llenar el álbum de cromos Pues algo parecido, el caso es que normalmente cuando suben mucho es porque más gente de esas hormigas está dispuesta a comprar Y la gente que las tiene, es decir, la que en todo caso tendría que vender, dice No, 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 no Si las quieres tienes que pagarme más Entonces ya depende de la parte compradora decir sí o no Si dicen que sí, estarán dispuestas a pagar mucho más y por ende se promedia el precio de la acción y ésta sube Lo mismo ocurre hacia abajo Cuando una acción tiene una pésima noticia y baja su precio en bolsa No es por arte de magia Es porque simplemente más gente está más interesada en soltarla por alguna acción o motivo en específico El caso es que entonces la gente que está dispuesta a comprar dice No, espera, hay muchísima gente ofreciendo el mismo producto que tienes tú Por supuesto que yo si las quieres que te las compre te voy a pagar menos Entonces la persona que se quiere deshacer de ellas dirá Uff, me conviene o no me conviene Cuando es algo que realmente ya a casi nadie le interesa o está pasando por un momento terrible Es mucho más fácil que la psicología les diga Pues está bien, te las doy Eso es el motivo real por el cual las acciones suben y bajan Pero ¿Qué dictamina que suben o bajan mucho o muy poco? Pues justamente la cantidad de transacciones Lo que en análisis técnico llamamos en volumen Pero espera ahí, no nos vamos a meter en algo tan complicado Simplemente el volumen de acciones es la cantidad de transacciones que se manejan al día Y eso es medible El caso es que cuantas más transacciones se hagan más variará el precio Es como cuando subes algo a Amazon o a Ebay o a Wallapop Y mucha gente está interesada en comprarla Por ejemplo un iPhone 12 Un artículo que está muy escaso debido a que Apple no ha podido producir muchos para Navidad Y por la época mucha más gente quiera acceder a él El caso es que tanta gente buscando el iPhone 12 Hace que los que lo tienen puedan permitirse el lujo de pedir más dinero Porque hay tanta gente buscándolo que seguramente Alguien estará dispuesto a entregar el precio solicitado Lo mismo ocurre a la inversa El volumen baja cuando subes un artículo que a lo mejor nadie quiere Pues por ejemplo una almohada usada Que es lo que estoy viendo aquí en este momento Y dices Vale pues yo quiero 20 euros o 15 euros por esta almohada Y la gente dice Pues para qué quiero yo una almohada usada Pues mira yo por tener una en el salón te ofrezco 2 euros Y tú verás si aceptas o no De aceptar automáticamente ese valor, ese activo Que en este caso es una almohada Automáticamente baja su cotización de 15 euros a 2 Pues lo mismo pasa en la bolsa de valores Solamente que promediando el volumen de acciones Que se negocia y se comercia día a día Ahora te voy a explicar un poquito de historia Anteriormente las acciones en la bolsa de valores No fluctúan como fluctúan hoy en día Hoy es muy fácil ver acciones que se mueven un 15, un 20% en un día O incluso las grandes empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook Johnson & Johnson, Pfizer, Procter & Gamble Entre otras Pueden hacer cotizaciones de 5, 6 o 7% Sobre todo cuando estamos en época de earnings Que si no sabes lo que es un earning Te dejo también acceso a nuestro video De 20 conceptos básicos para aprender en bolsa Entonces como te estaba comentando y volviendo al punto inicial El caso es que dependiendo de esto Las acciones suben o bajan muchísimo más fuertes El motivo es que anteriormente no se podía acceder a la compra y venta de acciones De una manera tan sencilla, accesible y fácil Anteriormente el mundo de la bolsa y la compra y venta de acciones Estaba específicamente orientada para personas con muchísimo capital Que pudieran poner su dinero a disposición de un fondo de inversión O a un gran banco Y eso evidentemente generar esas transacciones Tenía unos costos y comisiones Extremadamente altos Probablemente si intentases hacer Compra y venta de acciones con Bankia, Santander CaixaBank o alguna entidad bancaria Las comisiones son muchísimas más altas Que las que utilizamos nosotros a través de nuestros brokers Interactive Brokers o DeGiro Que por cierto, también tenemos videos sobre ellos Como bien te decía entonces Es importante que sepas Que dependiendo de esto Ahora la gente con la accesibilidad que tiene Cuando tú quieres vender una acción Ya hay alguien desde otro lado Con un iPhone o con un móvil Dispuesto a comprar tus acciones Haciendo dos tabs Eso era algo que no podías hacer Ni siquiera hace 10 años Ese es el motivo real por los cuales Hemos visto grandes volatilidades Y las acciones demoran menos tiempo En subir cuando han bajado mucho O se demoran menos tiempo en bajar Cuando han subido mucho El mejor ejemplo de esto La crisis de la pandemia Probablemente si hubiéramos vivido La crisis del COVID En épocas de 2007, 2008 Cuando fue el crash financiero O incluso en el siglo XX Recuperarnos de esto Sería muchísimo más complicado Por dos motivos en específico La primera, ya te la comenté La facilidad de comprar y vender acciones Desde el smartphone Y la segunda La gran cantidad de acceso A información importante Y referente En tiempo real A través del internet Aplicaciones o noticias Algo que no se tenía anteriormente Anteriormente Era cuando la gente compraba O vendía acciones Tenía que acceder Al periódico local En la mañana Para ver cuáles eran Los 15-20 valores A los cuales El periódico Le dedicaba Unas páginas determinadas Para saber que se estaba Cociendo en el mercado Cuando hoy en día Con nuestro amigo Google Que también cotiza en bolsa Por cierto Con nuestro amigo Google Poniendo el nombre De alguna acción O alguna empresa Directamente en el buscador Ya tendrás Toda la información En tiempo real Y las noticias más recientes En cualquier portal financiero Finalmente Te quiero decir Que la compra y venta De acciones Es algo extremadamente sencillo De hacer Me refiero de realizar No de entender Y por eso Cada vez Va a ser más posible Que más y más gente Pueda mover el dinero Entre acciones financieras Cada vez Más rápido Entonces Otra cosa importante Tomar en cuenta Es la gran cantidad De gente Que ha decidido Dedicarse al scalping A la especulación financiera O al trading Lo cual hace Que la toma Y la venta De activos financieros Sea más rápida Y en mayor número De oportunidades Cada día Porque ya hay gente Que no solamente Quiere invertir En pro de la empresa Sino de sacar Un corto rendimiento Entonces Compra grandes lotes De acciones Y las vende Por lo cual Automáticamente Eso hace que el precio Sea más volátil Y por supuesto Como bien acabo de decir La volatilidad Sea mayor Obligando a las empresas A hacer Movimientos Más bruscos Tanto a la subida Como a la bajada Espero que esta información Te haya funcionado Si tienes alguna duda Al respecto Puedes escribirme A mi Instagram personal Y estaré encantado De ayudarte Aquí abajo Arroba Jdlomba O en la cuenta De la empresa Arroba JfPartners Capital También Si quieres conocer Más del mundo De la bolsa Te dejo aquí abajo A nuestro acceso A nuestro curso Gratuito De introducción A la inversión Y si ya eres Una persona Más experimentada Y que quiere meterse De lleno En este mundo También te dejo Aquí abajo Domina la bolsa Nuestro curso Profesionalizado Con una comunidad De más de 2.000 Inversores particulares Formados Y más de 30 horas De contenidos No te quito más tiempo Muchísimas gracias Por escucharme Juan Daniel Lomba Por aquí se despide Y espero verte En un siguiente video Bye bye Nos vemos T primeras neuen Continues Estupendo